de la República, Alejandro Llamatey, emitió nuevas reformas a las disposiciones presidenciales referentes a la autorización de vuelos locales e internacionales, así como la reapertura de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Se enfatiza que quienes hagan uso de los vuelos o atraviesen las fronteras deben cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Dichas reformas entrarán en vigencia a partir del viernes 18 de septiembre a la medianoche. Se reformó la disposición presidencial novena sobre la seguridad nacional y de la restricción a la libertad de locomoción con relación al ingreso y salida en las fronteras de la República de Guatemala, el cual queda de la siguiente forma. Se determina la apertura de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional con las siguientes obligaciones y condiciones. Toda persona que ingrese o salga del territorio de la República deberá sujetarse y cumplir con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y los protocolos sanitarios de cada entidad responsable de los procedimientos migratorios de seguridad y administrativos en la frontera, puerto o aeropuerto. La autoridad superior o la autoridad administrativa superior de cada entidad pública que contempla el ingreso y egreso de personas del territorio nacional son responsables de la emisión, autorización, divulgación y aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes. Los pilotos y toda la tripulación de transportes deberán cumplir las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y de la entidad fronteriza, puerto o aeropuerto para arribar, partir o permanecer en la República de Guatemala. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa las disposiciones presidenciales migratorias serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes. En la Dirección General de Aeronáutica Civil se tiene ya todo preparado para activar los protocolos y abrir los aeropuertos el próximo 18 de septiembre. Para conocer los detalles y los protocolos, nuestra compañera Magaly Alvarado, adelante. Y precisamente nosotros ahora nos encontramos con Francis Argueta, el director de Aeronáutica Civil. Para ampliarle a usted, amigo, te vidente más detalles sobre la reapertura del aeropuerto internacional, Aurora. Muy positivos y contentos que iniciamos realmente una apertura económica para Guatemala a través de la aviación, que era una noticia que todos los guatemaltecos estaban esperando. Esto contempla los vuelos internacionales y los vuelos domésticos de pasajeros comerciales, a diferencia de vuelos privados. Ya ahorita lo que es las aerolíneas comerciales abren ya la venta de sus boletos, ya hay muchos que están ya comprando otros viajes a las aerolíneas. Tenemos ya el primer vuelo igualmente que está programado para arribar a Guatemala a las 11.17 de la mañana de ese 18 de septiembre. Esa es la información del momento. Sin embargo, pues esperamos que otros vuelos puedan también calendarizarse. Hay tres aerolíneas estadounidenses ya programadas para ese día. Tenemos ya contemplado que los vuelos pues vienen ya en un buen porcentaje lleno. O sea, tengo entendido alrededor de un 50% ahorita por el momento. Tenemos también pues ya listos los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto de la Aurora. Tenemos pues todos los controles sanitarios que se deben de tener bajo las recomendaciones de la OASI. Los protocolos están escritos desde meses atrás. Están ahorita en las últimas revisiones y actualizaciones para poder contemplar también el centro de salud. Que es importante que los pasajeros, que los guatemaltecos sepan que existirá un centro de salud en el aeropuerto de la Aurora que podrá atender tanto los pasajeros, usuarios, como también a los con nacionales que arriban en vuelos de deportación. Y este centro de salud pues también va a ser utilizado al presente para poder realizar pruebas COVID para quienes no las traigan o bien no se apeguen. Existirá también la opción de poder apegarse a la cuarentena, en dado caso no traigan la prueba COVID. Y el INGUAT se prepara porque si se van a abrir fronteras, eso también significa la reactivación del turismo en nuestro país. A continuación, Daniel Coyín con más detalles. Gracias por el cambio allá en estudios. Durante la presentación de la reactivación del turismo, en este caso 2020-2021, pues autoridades de INGUAT ampliaron lo que concierne a las disposiciones presidenciales que fueron publicadas este día en el diario oficial en torno a las restricciones, en donde se enfatiza que las restricciones en este caso continúan para ríos, lagos y otro tipo de este tipo de zonas. Escuchemos parte de las declaraciones de autoridades de INGUAT que se refieren especialmente pues a este tipo de restricciones y la apertura de puertos, aeropuertos y también por vía marítima. Miren, el inciso C de la reforma de la disposición presidencial octava en cuanto a la limitación de locomoción y el confinamiento, básicamente se mantiene porque habla de que se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la república en vía terrestre, aérea, marítima, mar, lacustre, fluvial, con relación a cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza recreativa, social o familiar. Aquí mantenemos el tema de que playas, lagos, ríos se mantienen cerrados. Yo creo que acá y de acuerdo a una plática que tuvimos previamente con el doctor Asturias porque sabíamos que nos lo iban a preguntar, hay que mantener el control de los tableros porque van a haber lugares que sí se va a permitir la visitación, pero en el caso particular de playas, lagos y ríos se mantiene de que no es posible en este momento visitarlos. Bueno, básicamente la apertura de la conectividad aérea nacional e internacional, miren, yo les voy a ser bien honestos, que el aeropuerto se abre el día 18, no significa que el día 19, quisiéramos que así fuera, pero el día 19 no va a empezar la conectividad aérea. Yo tengo ahí reportes de colegas de las líneas aéreas, unas líneas aéreas van a empezar a operar el primero de octubre, otros van a empezar a operar el 29 de septiembre, otros van a empezar por ahí por el 5 o 6 de octubre, creo que son dos aerolíneas que sí empiezan a partir del día 19, pero también no van a empezar con la normalidad que tenían las operaciones aéreas antes de que empezara la pandemia. Así mismo se estará impulsando lo que es un sello de bioseguridad a partir del 16 de septiembre, pues los interesados, pues en este caso de la cadena turística, pues podrán obtener ese tipo de sello con el fin de garantizar que están cumpliendo con los protocolos sanitarios de reapertura turística. En más información, científicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala están preparando una prueba rápida que sería para hacer la prueba en sangre y Jensi López nos comenta al respecto, adelante. Hola y buenas tardes a la audiencia de Noticiete, en efecto una comisión integrada por expertos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se encuentran trabajando en el desarrollo de una prueba sanguínea para la detección rápida del COVID-19. Por medio de sus redes sociales, la máxima casa de estudios indicó que se está desarrollando la innovadora prueba denominada USAC-Centivax, para detectar y cuantificar los anticuerpos del SARS-CoV-2. El doctor Edwin Calgua, quien es uno de los encargados del proyecto, explicó que la prueba inició a desarrollarse en el Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal Larsa de la máxima casa de estudios. El profesional indicó que la prueba por medio de sangre disminuye el riesgo de contagio en comparación con un hisopado y de esta forma también se evitará que los médicos se contagien del COVID-19. Se espera que esta prueba esté lista en al menos dos meses. En la elaboración de este proyecto trabajan diferentes profesionales de las ramas de las ciencias médicas. En este caso también se cuenta con la asesoría legal por parte del Consejo Superior Universitario, quienes ya avalaron el desarrollo de este proyecto. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos. El volcán de Pacaya ha tenido un aumento en su actividad, aunque todavía no es necesaria la evacuación de las poblaciones aledañas. Alfredo Mendoza nos informa. Adelante. Estamos en el monitoreo constante a estos volcanes que han, creo que, llamado la atención de muchas personas porque se puede observar nuevamente flujos de lava, tanto en el volcán de fuego como en el volcán de Pacaya. Pero este último volcán es el que ya meses atrás había presentado una actividad similar, luego la actividad bajó y en estos momentos se puede apreciar a partir del fin de semana nuevamente dos flujos de lava y el monitoreo que se está realizando desde diferentes coordinadoras locales en las comunidades aledañas. No tenemos hasta este momento procesos de evacuación en el lugar. Sin embargo, lo importante acá es que con la misma población hemos estado trabajando y hay un todo un proceso de actualizaciones, de planes que se realizó semanas atrás. Ya están acreditadas incluso las coordinadoras locales y ellos ya conocen cuál es ese procedimiento, a dónde acudir, cuál es la ruta de evacuación, el punto de reunión. Consideramos que es de vital importancia que ellos en el momento puedan activar esos procedimientos y resguardarse en estas áreas seguras ya identificadas. Tenemos el Parque Nacional Pacaya con todas las restricciones que se tienen en el país por el tema de contención de COVID-19. El parque en estos momentos está cerrado y también la actividad que el volcán ha estado teniendo ha generado que se mantenga la recomendación de no acercarse al área. Se llama la atención ir a observar los flujos de lava, pero recordemos que esto es peligroso también. Entonces pedimos a la población y el llamado que hacemos a la población es atender las recomendaciones de las autoridades en el lugar. El Parque Nacional Pacaya está cerrado y evitemos estar en una condición de peligro. Muchísimas gracias por brindarnos esta información. En las últimas horas se han reportado varios eventos sísmicos sensibles en nuestro país. El más fuerte fue a eso de las 8 de la mañana con epicentro en Chiapas, en México. Y nos informa a continuación Luisa Velázquez. Adelante. En las últimas 24 horas se han reportado 7 sismos acá en el territorio nacional. En las últimas 24 horas han existido 7. Este último fue sensible a las 6.47 de la mañana en los departamentos de Huevotenango, San Marcos y Quetzaltenango. Este fue su epicentro en el territorio mexicano y tuvo una profundidad de 234 kilómetros. En este caso, ¿cuántos sismos se han registrado en lo que va del año? En lo que va del año llevamos registrados 1.834. De estos nada más han sido sensibles 55 en el territorio nacional. ¿Es común que haya tantos sismos, por ejemplo, en las últimas 24 horas que se han reportado 7? Sí, recordemos que nosotros como territorio guatemalteco estamos sobre tres placas, la de Norteamérica, la de Cocos y la de Caribe. Y estas siempre van a tener que liberar esta energía. Y por lo mismo se nos brindan de 7 a 15 sismos diarios, los cuales la mayoría no son sensibles. Nosotros los estamos monitoreando igual y pues reportamos únicamente los sensibles. Sin embargo, siempre las debidas precauciones a los guatemaltecos ante estos movimientos telúricos. Sí, así es. Primero tenemos que conservar la calma, tener planes de evacuación familiares o de prevención para nuestras casas. Y pues antes que nada, informarse del ente oficial que somos nosotros aquí en Incibume. Y nosotros vamos a estarles generando la información necesaria para que ustedes estén informados. Gracias. Y es de esta manera como le estamos informando acerca de los 7 sismos que se han registrado en las últimas 24 horas, de los cuales uno ha sido sensible en el país. Esta es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes al set principal. Tenemos información de última hora con nuestra compañera Jensi López, ya que de las modificaciones a las disposiciones presidenciales se habían generado algunas dudas. Y en este momento autoridades, el Ministerio de Salud, las están aclarando. Y Jensi tiene toda la información. Adelante, compañera. Hola Eli, buenas tardes a la audiencia de Noticiete. En efecto, por medio de una conferencia de prensa, las autoridades del gobierno se refirieron sobre las disposiciones presidenciales, las cuales fueron publicadas este día en el diario de Centroamérica. Y es que estas principalmente se centran en el tema de la reapertura de las fronteras del país. En este caso, como ya se ha indicado anteriormente, a partir de este 18 de septiembre se reinician labores tanto en el Aeropuerto Internacional Aurora como en las diferentes entradas al país, ya sea vía terrestre o vía marítima. En este caso, como se ha explicado por parte de las autoridades, las personas que ingresen vía aérea deben portar un resultado de que se les practicó la prueba PCR del COVID-19 y que el resultado ha sido negativo. Este mismo protocolo se aplicará con las personas que ingresen vía marítima o vía terrestre. En este caso, también se ha indicado que se restringe la locomoción de las personas vía terrestre aérea marítima con relación a algún viaje. En este caso, solo se permiten entonces los vuelos comerciales y los vuelos internacionales. Si se desea, por ejemplo, realizar algún tipo de viaje por diversión, por relajamiento, no estará permitido según lo que se ha publicado en el diario de Centroamérica. También se ha indicado por parte de las autoridades de que se deben evitar las aglomeraciones. En este caso, ¿por qué ellos indican esto? Ante la reapertura de las fronteras, ellos señalan que obviamente se registrará más ingresos de personas y lo que ellos solicitan es que los guatemaltecos sigan implementando la norma del distanciamiento social, que eviten las aglomeraciones para de esta forma evitar que se propague el COVID-19. En este caso, también por parte de las autoridades de gobierno se ha reiterado la solicitud a los pobladores de que continúen aplicando las medidas de prevención. En síntesis, según lo que explicaron acá en la conferencia de prensa, las disposiciones presidenciales que anteriormente se habían emitido siguen igual. En este caso, lo que cambia es la reapertura del aeropuerto y de los ingresos tanto vía terrestre y marítima hacia el país. Como ya se indicaba anteriormente, se debe cumplir un protocolo y uno de los puntos que establece el mismo es que se les practique la prueba PCR a las personas que ingresen, tanto en el aeropuerto como también por los ingresos antes mencionados. También se contempla una cuarentena de 14 días si en caso no se practica la prueba del COVID-19. En este reporte regreso a Estudios Centrales. Gracias a nuestra compañera Jensi. A continuación conoceremos cuál es el pronóstico del tiempo para nuestro país. Autoridades del INSIBUME indicaron que hasta el momento no existe amenaza de ningún sistema tropical. Las lluvias que se presentarán en las próximas horas son locales asociadas a mucha humedad del suelo y altas temperaturas. Las lluvias persistirán en la franja transversal del norte, boca costa y suroccidente del país. La presión atmosférica empieza a ascender levemente por lo que las lluvias disminuirán en las próximas horas y durante el fin de semana. El ambiente cálido se hará presente, pero por la mañana se prevén áreas con neblina, nublados parciales, llovizna y lluvias acompañadas de actividad eléctrica principalmente por la tarde y noche. Se recomienda tomar precaución debido a la saturación del suelo ya que pueden presentarse movimientos en masa, lajares y crecida repentina de ríos. Más noticias de carácter nacional, el presidente de la República visitó esta mañana el departamento de Quiché para supervisar las carreteras que se están haciendo en ese lugar. Juan Pablo Garrido nos brinda los detalles. Gracias, información que podemos actualizar en esta jornada noticiosa de jueves y se trata de la agenda pública que realiza el presidente Alejandro Yamatei en el departamento del Quiché, quien en compañía del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Josué Lemus, supervisaron el inicio de la construcción del tramo carretero de 34.7 kilómetros, el cual estará comprendido en dos tramos, los cuales comunicarán de San Antonio y Lotenango a San Pedro Jocopilas, esto en el departamento del Quiché al occidente del país. Cuatro proyectos principales que se están desarrollando en este momento en Quiché. Tenemos las cuatro entradas, estamos trabajando ya el tramo que viene de Pachalún a Joyabaj para la entrada desde el departamento de Guatemala. De aquí nos vamos a ir a inaugurar los trabajos de inicio de la 7W, que es pavimentar la entrada de Alta Verapaz al Quiché. Estamos trabajando la entrada, al hacer el tramo por Ilotenango, estamos trabajando la entrada desde Totonicapán. Y el año entrante inauguraremos el trabajo que ya se arrancó y que en este momento están poniendo el puente que va a unir a Tecpán, Chimaltenango con Chiché, Quiché. De esta manera le habremos dado al Quiché sus cuatro entradas. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Lemus, se refirió a la importancia que tendrá la construcción de este tramo carretero en el occidente del país. Es la columna vertebral del desarrollo del departamento del Quiché. Nos conecta desde el occidente hasta la 7W para ir a Guaguetenango e ir también a Alta Verapaz. Y yo estoy seguro que con esto la economía del departamento... Se estima que la obra esté finalizada a finales de este año y tendría un costo aproximado de 173 millones de quetzales. Con este reporte yo regreso a Estudios Centrales. Buen día. Y más información, el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad, Rafael Andívar, sobre acciones del medio digital Plaza Pública en contra de la familia del funcionario. Es nuestra compañera Magalí Alvarado quien nos tiene la información. Adelante, Magalí. Uno como funcionario público tiene que rendir cuentas, pero mi familia no tiene nada que ver en esto. Me preocupa la seguridad de ellos. Tengo los videos en donde están esperando a que mis papás salgan como para hacerles algo. Y fueron a indagar a los vecinos a qué hora llegan mis papás a la casa, a qué hora se van mis papás de la casa, cuántos hermanos tengo, si mis papás andan con seguridad. Esas preguntas las veo yo como alguien que está tratando de descubrir de qué manera pueden hacerle daño a mi familia, ¿verdad? Y pues ellos alucen a que estaban haciendo un perfil de mi persona y que me habían enviado unas preguntas. Y se les había dicho que se les iba a responder el miércoles porque eran preguntas que tenían que ir, pues, fundamentadas con papeles. Porque estaban pidiendo realmente cosas de información de una empresa que realmente no tiene ni movimiento la empresa. La pueden investigar, no tengo nada que ocultar. Que me preocupen a mí, que me investiguen a mí, pero no a mis papás. O sea, a mí lo que me preocupa es la seguridad de mis papás. No estoy, yo no estoy alegando de mi persona. Ayer el procurador sacó una respuesta, la verdad, sin sentido porque yo no estoy diciendo que yo como funcionario público no pueda ser investigado. Yo lo que quiero es que él vea que mis papás están corriendo peligro. Y la plática hoy con el rector, pues, era solo para darles a conocer el tema. Fue una plática muy agradable. Yo estoy muy agradecido con el señor rector. Y espero que la reunión que hayamos tenido, pues, dé frutos. Y más noticias, la directora de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia explicó el por qué no fue procedente de dar asueto el 14 de septiembre para unirlo al del 15. Es Daniel Coyen quien nos comenta al respecto. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el cambio allá en Estudios. Y es que el Comité de Crisis del Sector Turístico, pues, generó una petición que el próximo 14 de septiembre, pues, estableciera un asueto. El Ejecutivo ha respondido en donde ha detallado, pues, que no estarían tomando en cuenta esta solicitud derivado, pues, que el nivel de casos que se podría estar generando de COVID-19. Es por ello que no se toma la disposición de establecer el 14 de septiembre como un asueto. Escuchemos parte de las declaraciones de la Secretaría de Comunicación, Francis Masek, refiriéndose a este tema. Sí lo evaluamos, el señor presidente y el gabinete, lo evaluamos en el gabinete pasado. Y se llegó a la, después de hacer varios análisis, a que no era oportuno todavía dar un feriado que se iba a convertir en cuatro días. Porque lo que se pretende y lo que sigue cuidando el señor presidente es esa apertura paulatina que se va a dar del país. Porque de lo contrario, pues, podríamos caer en el problema de los contagios en todos los departamentos. Esa fue ya la disposición que no se va a dar feriado el 14 de septiembre. Es de señalar que según autoridades, pues, las restricciones continuarán en ríos, lagos y playas. Desde mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Las Teibanes de 1955 fue declarada el Arbol Nacional de Guatemala. Y cada 8 de marzo conmemoramos su día. De esta manera, nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buena tarde y buen provecho.